Bueno, hermanitas, yo les tengo una super noticia. Para acá ahora viene un galán que está buscando casarse con una de ustedes. ¿Qué les parece? Bueno, pero yo solamente espero que ese tipo tenga dinero, que sea hermoso, que tenga, no sé. Ustedes no se alegran con nada. O sea, la única de esta familia que tiene su marido soy yo. Ojalá, que tú vayas a ser como un estafador de Tinder. No, 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 ese no es estafador de Tinder. Ahí parece que... Ya sabes, te portas bien. A ver, nada, quiero honra. Hola. Saludos. Soy yo el que le mandó la foto. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Cómo me ve personal? Personal, ¿cómo me ve? Ay, usted se ve muy bien. Ay, ve, ve. Lo que pasa es que nosotros nos conservamos así. Nosotros a la familia mía nos conservamos esperando a la mujer y de... Ay, sí, usted se ve que era ahí muy bonito. Tiene los ojos claros. ¿Esa es esa hermana suya? Sí, mire, le presento a mi hermanita, tan linda ella. Mira, hermanita. El amor es como el humito que donde quiera se mete. Se entra en el corazón y explota como un poeta. ¿Pero aquí en la casa nada te ha dañado? ¿Eso es el primero? Tú eres palma y yo... Es el hombre del que te hablé. Respeto. No, no, no. Ya va, hermana. Ya tú conmigo tienes que estar relajando. Este es el tipo que tú me vas a presentar a mí. Pero, muchacha, tú estás loca. Tú me estás ofendiendo a mí. Este tipo es un zarrapastroso. Mira qué feo es él. Ay. Oye, pero tú... Ay, mamacita. Empezamos bien. Empezamos bien. Ya. Mira, estamos comprometidos. De los provechos. Oye, ¿cómo me trata? Eso es amor. Eso es cariño. Tú estás comprometido con empezar una alimentación sana e ir al gimnasio y ponerte en forma. Tú comprometido conmigo no estás. A mí nunca me había tratado tan bien. Tú eres palma y yo soy cocos y yo no sirvo tú tampoco. Ay, mamacita. Mire, mire. No, mañana yo voy a buscar el anillo. No, no, no. Sí, 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 sí. Anillo. ¿A qué hay boda? ¿A qué hay boda? No, no, no. No puede haber boda. Pero es que ya conozco a mi hermana y ella al parecer a usted no le gusta. Mire, cuando una mujer le dice a un hombre, tú no eres mi tipo. Compre el anillo, que eso va. Eso va. Esa mujer ahora mismo está babillando por mí. No, yo la conozco mejor a ella. Ah, coño. ¿No te atreves a tocarme? Espere un momento. Usted aquí se va a casado. Yo tengo otra hermana. Lili. ¿Ah, tiene otra? Claro. Quédate por ahí. Oye, te ingreso a ese. Ay. Hola, hermano. Mira, este es el caballero que te voy a presentar. Wow. Wow. El hombre más precioso que he visto sobre la paz de la tierra. No, pero Lili, toma. Tómalo, Lili. Así es como a mí me encantan los hombres. Con esos dos vivientes. Y esa gorrita que vienen así. Perdón, disculpe. Papá, aquí sí hay goma. Disculpe, disculpe. Pámalo, Lili. Ya estoy claro de lo que quiero. Sí, ¿dónde está el anillo? No, 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 lleve la cota, me quedo con esta. ¿Que tú te quedas con quién? Contigo. ¿Cómo que conmigo? ¿Pero tú no ves que yo te aborrezco, muchachos? Mentira, la que me está relajando es esta. Me voy a casar contigo. Ay, mamacita, tranquila. Ay, mamacita, tranquila.